muy buenas tardes tengan el día de hoy vamos a preparar una sopa de tubitos para este momento vamos a hervir nuestra sopa ya la tengo lista y preparada para poderla preparar nada más la hervimos con poquito aceite de olivo y sal nada más y ya está lista para poderla preparar ya que está cocida la vas a vaciar en cualquier traste donde vas a preparar tu ensalada acá tengo otra poquita vamos a ponerla ya que está cocida le vas a preparar cuando ya esté calientita para que la mayonesa se pueda esparcir más fácil porque si se te enfría ya después es más difícil para poderla menear y poderla preparar ok vamos a ponerle tres cucharaditas de estas chicas nada más vamos a ponerle tres y media más o menos le tanteas como la quieres de mayonesa si no te gusta la mayonesa si te gusta la mayonesa también le puedes poner mucho más ok vamos a ponerle boloña y una lata de mix de estas mix le voy a poner también vamos a escurrir la escurres perfectamente bien y la vacías la vas a vaciar en la ensalada esta la puedes hacer también para la navidad para el fin de año esto está delicioso con un pollo frito si no tienes tiempo pues compras un pollo ya preparado y con esta ensalada te va a quedar deliciosa para tu fiesta navideña o para tu fiesta de fin de año ok vamos a aplicarle la boloña así o también le puedes picar jamón salchicha pero en esta ocasión yo le estoy haciendo con boloña y le voy a poner orégano vamos a quitar esta tablita le vamos a poner orégano más o menos más o menos le tanteas viene siendo vamos a medir no la quiero medir con esta vamos a medirla más o menos como una cucharadita más o menos se le esparces media cucharadita perdón se le esparces bien este 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 les dije orégano verdad no es orégano es este perejil perejil y lo vamos a mezclar ahorita también le vamos a poner pimienta poquita pimienta para que le quite ese olor de la mayonesa y no te sepa a mucha mayonesa esos son los ingredientes para que puedas tu este para que no te sepa tanto a mayonesa si le quieres agregar más boloña le puedes agregar más boloña y es una comida deliciosa para que tus niños coman el fin de año y ya nada más este le puedes agregar unos trocitos de piña también yo ahorita no le voy a agregar piña pero te estoy diciendo si te gustan las cosas dulcecitas le puedes agregar piña a la sopa para que se te sepa deliciosa este fin de año y así nos va a quedar nuestra deliciosa ensalada para cualquier evento o cualquier ocasión lo puedas disfrutar fácil rápido pero que a la vez también para un evento especial te puede te puede quedar bonita esta ensalada y así de deliciosa también la vamos a servir en nuestro platito yo la voy a combinar con pollo frito en esta ocasión pero ahorita les voy a dar la presentación de la pura sopa nada más ok así la vamos a servir de esta manera vamos a servir nuestra sopita que ya está lista y deliciosa para cualquier evento especial que tú tengas la puedes deleitar así cremosita deliciosa para tus invitados para tu familia o para cualquier ocasión que tú tengas en tu casa bendiciones que tengas un excelente día disfruta tu día siempre al máximo con tu familia